¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, ¿qué es la Babilonia en el Nabucodonosor? Entonces, ¿qué es la Babilonia? ¿Qué es la Babilonia? ¿Qué es la Babilonia? ¿Qué es la Babilonia? la madre, la madre. La madre ha hecho que el hijo con un choc y el choc. La madre. y yo le he dicho a mi por favor, a mi por favor, si me gusta el nombre de la Biblia, me gusta mucho, con mi hermano. Llega este, con un poco de un aporte con el amor de Dios. Si tú le pones un poco, tú le vas a un placer, y tú le vas a buscar una arruinación, y tú te vas a buscar una armadura. Si tú le vas a buscar el amor, tú le vas a buscar una armadura, tú le vas a buscar otra armadura. Chíbal, de buen parecer, buen parecer lecucyelob, te pareceré lecucsat, lecucyelob, ahora y lecucyelob, maocmelec, lecucyelob, no te pareceré, bueno, eso no es tan famoso, pero mi abuela es mi abuela que lecucyelob, lecucyelob, te pareceré lecucyelob, si es que lecucyelob, sabios en ciencia y de buen entendimiento buen entendimiento oye que ya yo ya bux melol tanil tico si chalbate tico si chparse tamantale sva kipal ne e idonios para estar en el palacio del rey idonio ti idonio ne mi hermano jati tu ne luke tico nocti mantale sva kipal ne wak tos kusichich kanel tanalione mi oita kushle stike gone yun chames hichtunomi tunelotik ti almantale de acuerdo la palabra de dios ne jakshat stun batelti mat sitaneti ekelne tibuatikene yunsa jakshistun batelekun svaakshatiketike kone sistun shatiokom chaehe kone tibuatikene pero kela bilun ma oktome aish chanbe entonces nabukon ozor jichik shaunotu gilke oyuk shaunos skushlejir hichtal yun chames hichtal dibak tos kusichan batme itak batikun keha bihik kodiktal lokel kaskushlejir hinojik buh laschan hichtal laschan hichtal komo lokilik hichtal de israel batik tamo sobil ta babilonia laschan hichtal de israel chunes mandaletik kalochik batelne ta babilonia bihikil biniketik batik por eso michabak michkaitikone michabak kvendali dispecho espanomilika kaltrali akome mishal mandalun akome mishayes mandalun pero chanohbek kusichupin libanomil maok chanohbek kusichali biblia stun entonces tibale stun tibiembro stun entonces tibie tibale tibale lexikopo hotikne milikit batel doktrina milikit batel santidade lex pero mimo yukone yo kruke mungkus ishtu no mungkus ishtu nigo por eso chod chod persaskan a yil besmero aldralian ahora yil osakil diksadrach mesaj ya ved nigo teta verso 6 ali daniele si este spoko bie a ver kusista daniele akbatlasbi ananías misaele akbatbi azarías a ver a ver a ver kusista daniele si te siete kusista daniele hala akbatlasbi belsasash ananiyase akbatlasbi sadrach misaele akbatlasbi mesaj asariyase akbatlasbi avernego lime lokt verso 7 tis bitakone ma ok me mali sadrach mesaj habet nego che per la jag wabil oñam taj i liktal mero bix tukike ananías israel y azarías y daniele va bil madaniele win wad do mén yan requisito ba kjel diga bil kjermans juan 7 15 juan 7 15 l'anías ii 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 Pero si no, no se ve a la atención. Cuando nos dice, no, 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 no. Cuando nos dice, no, 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 no. Ahora si no, 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 no. No, 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 no. Pero que la viven Jesús. Pregunta, ¿es una atención de Jesús? No, 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 no. ¿Se dice a quién pensé? Yo. Cuando me diga la Veja. Por lo que es la ley de Jesús, la지 a los judíos, el lenguaje con la ley de Jesús. Si es, Jesús, la ley de la ley de Jesús. Por eso no, 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 no. ¿Va a la ley de Jesús? ¿Qué? 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 Si hay un kilo de dinero, ¿no? Posiblemente, si hay un chaval, no hay nada. Si hay un kilo de dinero, pero si no hay dinero, no hay dinero. Si no hay dinero, no hay dinero. Si hay dinero, no hay dinero. Entonces, hoy, estudiamos un poco, pero si no hay dinero, le dice que no hay dinero. No hay dinero. No hay dinero, no hay dinero. No hay dinero que no hay dinero. No hay dinero, sino que no hay dinero que no hay dinero. Verso 16, porque no hay dinero, no hay dinero que no hay dinero. Eso es lo que sabe. Lo de Dios es lo que Dios le pidió. Eso es lo que Dios le pidió. Cuando yo le digo, es que Dios le pidió. Lo que Dios le pidió. Es que Dios le pidió. Si Dios le pidió. Él puede saber. La organización de la organización es una organización, según la organización de la Más noto de estar aquí siempre. Si noaso de hacer eso, de habernos bien con una organización. Si solo un pastor, así es mi tendencia a costumir Figueras. y el serpiente y el serpiente. Ahora Verso 17 Verso 17 Verso 18 Verso 18 Verso 18 Verso 18 Verso 18 Verso 18 Verso 19 Verso 19 Verso 19 Ahora ¿Está bien Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Hechos 4.13 Hechos de los Apóstoles Capítulo 4 Y su verso 13 ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? Aaaaah Dice que Él dirige Sao La nueva 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 de las zonas La nueva nueva de las zonas ¡Aaah! Ya está bien I kingdom ¿Qué le dice? Los acercicapos ¿Edwinas Me interesando Posero Si 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 ¿Bueno ¿We Entonces, ya no es la doctrina de Jesús. Tiene que estar en la iglesia. Pero no es la Biblia. No es el templo. No es el templo. No es la doctrina de Jesús. 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 No es el templo. No es la doctrina de Jesús. ¿Cómo es? ¿Cuál es mi hermano? ¿Cuál es mi hermana? Muchos de quien se sabe. ¿Qué es el requisito? ¿Cuál es mi requisito? ¿Cuál es mi familia? ¿Cuál es mi familia? ¿Cuál es mi familia? ¿Cuál es mi familia? que no se le hagan. No se le hagan. ¿Qué es la Virgo 17? ¿Pero se hagan un poco de tiempo? ¿Pero se hagan un poco de tiempo? ¿No? 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 Primero, si no se le hagan los niños? ¿No? ¿Por qué, si no, no se le hagan los niños? ¿No? ¿Están sin crimen? ¿No? Yo soy un amigo, pero posiblemente no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Entonces, yo soy un amigo, 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 yo soy un amigo en el canal, yo soy un amigo, Yo soy hombre en el canal. Yo quiero un amigo, yo he мелanie y domu. Pensé en mi cama, yo voy a beber uno de los researches, y me damos otro tema mi jam no bendigo hoy es otro tema pues para mí se predica el maldito escucharte no amador de vino yo voy no heridor muy allá y jezbé muy allá y jezbé no ven libido ni que le han suerte magnómeta en el ojtit para que se son van magnómeta en el ojtit para que se vuelvan entonces vaquín punto has mi requisito mi chacán mi chacán tic afilado yotic pulido yotic agusado yotic vaquín punto pero hoy más Filipenses capítulo 2 y su verso 15 me dice cotoltik muy gukla cosí juhulike xkistik nítesel xkistik párgesel muhujulike muhujulike luk xkistik albel muhsapashech icta malikusapasen entonces a irreprensible tajone chivalne sencillos pekelu kakwatik biketu kakwatik jela buxnishnabodik dikajwaldik muyukukusik ojita tojol dike mawujulike luk mawujulike luk xkistik kolax chakuchal lixpat xokondike ketoyelan chabasle kile muhujulike luk muhujulike luk dikeke vato bukara yan requisito ya kaldak kialik patel primera es alunicense 5 23 a kajolabondon kakol kondonti tu ne lukotik xiskotalokel timilaba kabondone kone traverso 22 chale tiene kibokchavakabondon tiene kibokchavakabondon tiene kibokchavakabondon tiene kibokchavakabatakosikopol timilaba kakorbe kone la kela batabunikuslejatuk la kela batikta kushlejitik la kela batikta doktrina chantikle kusichal chuntik batikusichalekliskosman kakualdike mi oyuanos hechakolabondon kakualdike kone entonces chakakabekun kualdakotikun parke kushuk kualdakotik tabunchielakopogel tabunikuslej muyugokkusi snotchik tichopol kastokhaldike piyuno kakomtikikun mibul kakualdik kakualdik kukomtia ee chivalvel kastal tastojol dikone taschintik tamuyo majelun kakualdik 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 tabunik tuque, taqip, tuque tequ, kip tuque tequé. Sí. Nosotros estamos delante. Muchos nos pasará el Espíritu. Pero ¿qué es el Bateco? Proverbios 7, 22. El libro es que el Espíritu 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 que se hagan alivacase smiló bíjajíké batel que muy bucá cuenta ni chute batel chigún cháhnule chignún chábatel musnámismiló bíjajíké batel el batík chigdávénik kúshle o chakúchal bucú muyukón khamem snop mi musnám musnám léxá 크�ält ok qué 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 qu qu todas las cosas que se hacen que no se puse. Pero hay que hacer aquí que no se puse, se puse conayos, se puse conayos, estoy seguro que la gente realiza y se puse nada. Todos los segundos no lo explico, no lo que más se puse. esta lista de los versículos. Pero el libro de Proverbios 20, verso 17. El libro de Proverbios 20, verso 17. El libro de Proverbios 20, verso 17. Pero los que se descubran, el libro de Dios, no merece la vida la vida no merece la vida llega blanca vuestro el amor el libro no merece la vida en sus actos en sus yanos en sus empleos en sus actos pero yo lo hago con las que por eso le dije que le dije por eso me la llamaba y me la llamaba capítulo 13 el proverbio capítulo 13 y su verso 20 escucha las escalditas de que mucho chachín de chanvil chungagal mucho buyalelot muy el chungagal mucho más chichil de chanvil entonces 1320 si chichil de chanvil y proverbios proverbios 1320 proverbista salomón Jesús loilán y mucho vigil viniquetí chichil de chanvil chungagale tiene que chivijun batel ahora y mucho chichil de chanvil mucho chachín de lo il mucho atatal escabos manda cajual y mucho atatal de chanum de chanvil leque y mucho chachín de chanvil y mucho chachín de chanvil y mucho chachín de chanvil porque hay muchas escaldas de que pero con todo con todo lo que se va a pasar las escaldas de chanvil y mucho chachín de chanvil lo que se va a pasar y es el chanchín de chanvil se va a pasar a la que se va a pasar y se va a pasar Entonces, ¿no? ¿No? Proverbios 27 y 17. ¿No? Mi difícil viene. Mi melel chayal. ¿No? 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 Segunda parte. ¿No? 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 Será quebrantado si la gente anda con eso, el que llega con eso será quebrantado. ¿No? 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 Lo voy a la vaca chiquín. ¿No? ¿No? la vez que os manda acá cual te clica la cosa donde que le quiero el trabajo que hermano